La vida puede unir con amor la distancia, siempre y a través del canal de las estrellas, nuestro canal. Soy espejo y me reflejo, no hay nada que se pueda hacer, me repito y me repito, una y otra vez. Políticos, deportistas, noticiarios, los artistas, mexicanos y mexicanas, aquí los vas a ver. De la fe hasta la guapa, a la parodia nadie escapa, del cine las taquilleras, aquí los vas a ver. La parodia, la parodia, la parodia, la parodia. La parodia, la parodia, la parodia. La parodia, la parodia. Pero no me puedes, ¿por qué quieres tu voz? Vamos a ver algo del perro Bermúdez. Claro, mejor algo de terror. No, mejor algo del peje de gobierno. No, vamos a ver mujer casos de la vida infial. Vete, que ya va a empezar lo que te gusta. Ay, lo que me gusta hace mucho que no funciona. Lo que antes no sumía, hoy no se para. No vieja, eso no. Empieza lo de mujer casos de la vida irreal, te lo juro. Ay, órale. ¿Qué tal, amigos? Soy Silvia Pinole. Bienvenidos a otro programa de Mujer Casos de la Vida Irreal. El caso que les presento hoy es desgarrador, conmovedor. La protagonista es una mujer que me ha pedido, por razones obvias, que guarde su identidad. Solo puedo decirles que se llama Obdulia Guillén, que vive en Puente de la Morena, número 86, interior 4. Ella sufre las constantes infidelidades de su marido. Por eso hemos titulado este episodio Cuernitos a domicilio. Acompáñenme a verlo, ¿sí? Sal, esto sí se va a poner bueno. Órale, ahorita no está mi vieja. Vamos a ponerle mermelada a las crepas. Ay, que esto es loco. ¿Qué te pasa? Mi vieja llega hasta las nueve. Mira, tenemos exactamente catorce minutos para, para guardarle su comidita al Bobby. Para ponerle su chipotrito al caldo. Para rimbarle la armadura, la enchufe. Sí, sí, regresa otro día cuando tengas menos cosas que sé. Ramiro, ábreme, no traigo llaves. Ay, papito, ay, papito. ¡Esto sí me enoja! El tipo engaña a su mujer y se enreda con otra. Yo jamás haría una cochinada así. No, yo menos. A mí las mujeres ni me gustan. ¡Chale, ya llegó mi vieja! Ay, ¿y ahora qué hacemos? Escúzate aquí, escúzate aquí. Ay, no, no caben. Acá, mira, acá. Acá, acá, aquí, aquí. A ver, a ver. ¿Así? ¿Así? No, 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 no sé. Vete para acá. Vete, acá, 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 acá dentro. Ay, ven, tú. ¿Dónde está? Dime, Ramiro, ¿dónde la escondiste? ¿Pero qué estabas buscando, mi amor? Ay, no te hagas el inocente. Sé muy bien que estabas con una mujer. Estoy harta de tus infidelidades. Dime, Ramiro, ¿qué estabas haciendo? Nada mal, mi amor. Estaba a punto de... comerme un filetote que tengo ahí en el revés. Sí, sí, cómo no. Más te vale que me digas ahorita mismo dónde la escondiste. Es increíble. Esto es el colmo. Ahorita vengo, vieja. Dime, ¿dónde está escondida tu amante? Maldito, degenerado, malviviente, oceanográfico, esternocleído, mastoideo, pútrido. Ya, espérame tantito, espérame tantito. Desde que le hacen diccionario insultas de feo. ¡Apúrate, puta! Señora, usted tiene la razón. ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién es? ¡Cállate, cállate! ¿Qué haces a cruzar esta casa? Maldita rata. Sacrosanta, esta mujer que aguanta un tipo como tú, fíjate. Este gorila la engaña con muchas mujeres para que usted lo sepa. Oye, ¿y usted cómo lo sabe? ¡Cállate! Estaba yo viendo este capítulo en mi televisor, ¿sí? Y hay una mujer dentro de ese refrigerador. ¿En mi refrigerador? No, no le creas, mi amor. Está viejito, no tiene Alzheimer. ¡Le quita tu tía! Ay, 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 gracias por rescatarme. ¿Y por qué estás llorando, desgraciada? Es que me puso junto a las cebollas. Tenía usted razón. ¡Pero por su pollo que sí! Bueno, ahí los dejo. Solamente quería abrirle los ojos a usted para que vean el búmeno que es este tipo, este ser humano. Y ya me voy porque yo me vine en los comerciales. ¡Quítate! ¿Quién es la mosquita muerta con la que andas? ¿Quién? ¡Está chalita loca! ¡Sí, mi prima Josefina que vive en Alapscas! ¿Está fronita? Sí, sí. Lo que pasa es que no aguanto el clima caluroso, ¿sabe? Y por eso me tengo que meter en algún lugar fresco con un refrigerador, ¿entiende? Algo me huele muy mal aquí. Esa es mi prima. Es que se baña con grasas de foca para estar más resbalosa. ¡Eso es otra mentira! ¡Es locura que es otra mentira! ¡Aquí! Aquí están las cartas que ellos no se mandan. ¡Mire, mire! ¡Esta es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Cállate! ¡Pero ni estoy hablando! ¡Lena! Querido artefacto de mis deseos. ¡Ay! Son inolvidables las cosas que hicimos en la rueda de la fortuna. ¡Vamos mañana otra vez! ¡Esto es el colmo! ¡Tú jamás me has llevado a la rueda de la fortuna! ¡Pues es que... es que te mareas, mi amor! ¡Más antes de meterse en lo que no le importa! ¡No cállate! ¡Cállate, rata infecta! ¡Yo soy un televidente y me importa lo que suceda en otros capítulos! ¡En estos capítulos! ¡Pero infecto! ¡Maldito! ¡Oigame, oigame, oigame! ¡Oigame! ¡A mi marido no lo insulte, eh! ¡Sólo yo le puedo decir cerdo infecto! ¿Verdad, cerdo infecto? ¡Ay, mi amor! ¡Oigamelo! ¡A televidente no lo golpeé! ¡No, eh! ¡Que nos baja el rating! ¡¿Y qué?! ¡Mi vida! ¡Puede golpear a quien quiera, mi amor! ¡Cállate, los hijos! ¡Perro maldito! ¡Zarampahuilo! ¡Oigamelo! ¡Guasimono! ¡Oigamelo! ¡Oigamelo! ¡A mi marido no le dice así entrometido! ¡Vamos! ¡Mi amor! Oiga, estaba veando, eh ¿Quién? Estoy rabioso Obdulia ahora tiene un empleo tranquilo Maneja un taxi en la Ciudad de México Nos vemos en el próximo programa Amigos, este espacio lo hacen ustedes con sus cartas Hasta la próxima Oye, viejo ¿Qué te pareció el caso de la vida ideal de hoy? ¡Ay! Fue casi de ciencia y ficción Ya parece que alguien va a meter a una persona en un refrigerador Ay, sí, ¿verdad? Fue increíble Yo tampoco lo creo ¡Ay! Se me antojaron unas palomitas para abrir la telera, mi amor ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No! ¡Pabroso! ¿Me puedes explicar esto? La parodia Es que también qué viejotos me pusieron Vamos a ver a jitomata y perejila Gracias, Adrián Uribe ¡Gracias! Gracias, Adrián Palón profundo buscando a Cuauhtémoc Blanco El mismo que pisa el área ¡Uy! ¡Uy! Un golpe que inmediatamente está señalando ya el árbitro como... ¡Penalty! Y vean, usted está mostrando el cartoncillo rojo expulsando al defensa trinitario Cuauhtémoc que no se levanta, vean usted la repetición El golpe artero contra la rodilla del jugador mexicano Y pues ni quién discuta, señores Esta es una jugada evidente de expulsión Estamos viendo visiblemente dañado a Cuauhtémoc Blanco El paso que le propinó el jugador de Trinidad y Tobago Estamos con el doctor Doctor, ¿cuánto tiempo de rehabilitación cree que necesite para recuperarse el Temo? Pues me temo que no va a volver a jugar No, 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 perdón En dos semanas yo creo que vuelve a jugar Bueno, en un par de semanas tendremos de nuevo en el césped Al señor Cuauhtémoc A ver, que vengan Que vengan las enfermeras que van a hacerse cargo de este cuarto, por favor Uy, acá estoy, doctor ¿Usted solita se va a hacer cargo del señor Cuauhtémoc Blanco? Ay, no, ¿cómo cree? No, tengo mi ayudanta ¡Perejila! ¿Qué pasa? Veranita por favor Sí, ¿qué pasa? ¡Ay, qué espantante! Yo estaba aquí junto a ti ¿Ya están listas para cuidar al señor Cuauhtémoc Blanco? Sí, pero primero le sacamos a toda esta gente No, no, no No, no, no Le falta al señor Cuauhtémoc Blanco No, no, no Somos americanistas. Somos de otro equipo. Nosotras somos pumas de corazón. ¡Agárrense de las manos! No, 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 no. ¿A poco de veras sí? ¿A poco de veras sí son pumas? A mí se me hace que son americanistas de clóset. No, 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 por favor, mire. El clóset ya lo dejamos desde cuándo. A ver, bueno, a ver, dígame. ¿En qué colegio estudiaron? Este, nosotras estudiamos en el Cristóbal Colón. Ahí está. ¿Y qué descubrió? Que estaba el Colón. ¡América! Otra pregunta. A ver, por ejemplo, fíjate. ¿Qué peinado les gusta más? El chongo. ¿Y de dónde son los chongos? ¡Saborados! ¡Qué son! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible el golpazo! ¡No manches! No manches, no manches, no manches, no manches, no manches. ¡Duele un chorro! ¿Por qué le duele, Cuau? Pues es que, no manches, el que se manchó fue el jugador de Trinidad y Tobago que me entró con los tachones por delante. Ay, pues, mire, señor, hay que desconfiar mucho de esos jugadores de esa raza. ¿De qué raza? De la negra. ¡Acomódese aquí, André! Es que está muy malito. ¿No me alburearon? No, no. Ay, cómo es. ¡André, acómódese! Oye, pero, 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 de veras, pero si yo me siento bien. Sí, ya vi que se siente bien. Pero bueno, a ver luego cómo camina. A ver, a ver, a ver. Además, no se me preocupe, mire, es muy normal que después de cada operación quede usted cojo. ¿Cojo? Primero te rehabilitas, amor. No, ya ve. Ahora, para que se sienta más cómodo, primero le damos un cojín. Ay, mamá, pues póngase de acuerdo. No, que primero me rehabilite. Salió un rechispa blanco. No te mames, ese sí lo entendí, ¿eh? Te echó un albur. Ay, ¿qué hago? Este... Ay, la presión, la presión. La presión, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, tócasela. A ver, a ver, a... Tienes 26 como para salir a carretera. Si quieres, te inflo la llanta 29. ¿Dónde estará el pivote? Oye, no, 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 no. La otra presión tonta, la sanguínea. Ay, musa. Oye, ¿no le falta cuello a usted? No es usted nada de marijosa, el calabro. A ver, pruébale, a ver, a ver. No sé, pero esto me recuerda al romance que tuve con Andrés García. ¡No te haré, tira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, deja de estar tratando mal al señor blanco. Ay, si nada más le estoy tirando la buena onda. Bueno, ya, la buena onda. A ver, el alcohol. Ándale, alcohol. Hace para el alcohol. Ahora, las vendas. ¿Qué quieres? ¡Que las vendas! Este... Pues son 500 más el cuarto, ¿eh? Nada más no se pase de la raya. Oye, menú, ¿qué haces, babosa? Pues me dijiste que las vendas y... Se las estoy vendiendo y baratas. ¡No, no, 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 no se, babosa! ¡Ay, ya de las vendas! Oye, te voy a decir una cosa, pero ¿por qué de veras no...? ¿Qué, menú, menú? Ahí está. Pues ya está. ¿Pero para qué quieres que lo venda si ya está vendado? ¿Cómo que está vendado? Sí, vendado, pero a la chica. ¡No, ya, ya! Miren, mientras lo estamos vendando, le vamos a dar unas recomendaciones para que seas un jugador como de alto rendimiento. Miren, por ejemplo, tenemos esta vaselina que es buenísima. ¿Y esa vaselina para qué es? Pues para las entradas por detrás. Sí, de por así. Y miren aquí, atrasito de la pierna. Sí, le talla. Ahora, ¿sabe qué, don Cuau? Lo que hay que cuidar son los calentamientos antes de entrar a la cancha. Tengo uno buenísimo, tengo uno buenísimo para que caliente antes. Ay, ¿a poco no con esto? ¿Uno se calienta en un satín? No, mancha. Está más buena que mi vieja, no mancha. ¿Cuál es una lucha? No, no, no. Ay, no, no, no. Ahora, para el estiramiento. Óiganme, óiganme. Para el estiramiento. ¿Qué? Esto. Esto es buenísimo para el estiramiento. ¿Y esto para qué es? Pues que no ve que con eso se estira. ¿Qué pasó, mi joven? Órguense a la orilla. ¡Ay, óiganme! Ese es de otro programa. Perdón. ¿Qué pasa? Pues ahora, pico. Ven y mítele, ven y pántelo. ¿Qué? Estuvo muy mamila ese chico. Bueno, ya. ¿Cómo se siente con estas vendas? ¿Cómo las sientes? Pues es que yo no sé, se me hace muy rara esta venda. Se siente muy rara. Ay, manito, porque son vendas para adelgazar. Mira, en dos meses te van a quedar piernas así como bailarina del bolsois. Oye, pero es como dos meses si el doctor me dijo que en dos semanas. Ay, ahora sí te vamos a dejar y luego no. ¿No te estás loco? ¿Faltan las inyecciones? No, no, no. Déjate inyectarte. No, no, no. Ven, auxilio. Cali. ¡Vamos! Ay, se fue. Ay, ¿ya viste? ¿Qué? Ya vi de dónde salió la cuautemía. Ay, que venía. El tigre de Santa Julia. Oye, no, 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 no. Dejad que lo maten, a ver si así le dan cuello. Este va la cuautemía. ¡Ah! ¡Generito! ¡Febrerito! ¡Marsito! ¡Abrilito! ¡Mallito! ¿Sigue? ¡Junito! ¡Junito! ¡No, Julito! ¡Vamos ahora a Julito! ¡Y dos! ¡Por acá, amigo! ¡Recto, recto! ¡No, mejor por aquí! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Miren, tenemos servicio de valet parking! ¡Ya, Julito! ¡Ya, amigo! ¡Julito! 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 ¡Váganme para acá, amigo! ¡Julito! ¡Ya, ya! ¡Acabo de pelear! ¡Ya, ya! ¡Julito! ¡Ya, ya, ya! ¡Julito! ¡Maravillosa pelea, Julito! ¡Tú ser un gran peleador! ¡Tú poder llegar muy lejos! ¡Verme a mí! ¡Yo me hice solo! ¿Y por qué se hizo tan feo? ¡No, por no te hagas conmigo! ¡Porque yo siendo como tu padre! ¡No, yo nunca tuve a mi padre! ¡Entonces estamos iguales! ¡Usted tampoco tuvo un padre! ¡No, tampoco tuve un hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a retirar! ¡Ya me voy! ¡No, no, no! ¡Párate, Julito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no, no! ¡Miren cómo estoy todo golpeado! ¡Oh, no, Julito! ¡Tú tener esta última pelea como diciendo los mexicanos! ¡La última y nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Así me tienes diciendo desde hace un año! ¡Y miren! ¡Miren! ¿Por qué tengo que pelear? ¡Porque eres bueno! ¡Eres grande! ¡Y además tengo que comprarme un avión nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo ya le dije que no quiero pelear! ¡Paya, mijo! ¡Ca, ca, ca! ¡Ya me quiero! ¡Ya me quiero! ¡Mira, mijo! ¡Tú eres un ser pensante, mijo! ¡Tienes tu cerebro! ¡Y esas son las pequeñas cosas de la vida, mijo! ¡De veras! ¡No me retiro cuando me retiro! ¡No, no, no, no! ¡Tú lo que necesitar es un buen entrenamiento! ¡Good trainer! ¡No, yo no sirvo para eso! ¡El otro día me noquearon en el entrenamiento! ¡Sí, eso que era un round de sombra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero ya, 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 ya! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar de la... ¡Hasta los pelos de Jarotio! ¡Me van a matarlo de la risa! ¡Son grandes comediantes! Bueno, Julito, ¡Nos queda poco tiempo para la pelea! ¡Será la pelea del adiós! Y bueno, ¿para cuándo es? ¡Para dentro de tres días! Y si ganas, te puedes ganar ¡500 mil dólares! Imagínate, Julito, la pelea del adiós de Goodbye Boxing, ¿eh? ¡500 mil dólares! ¡Yes! ¡Así es! ¡500 mil dólares! Y para que veas que me preocupo por ti, aquí tu masajista te va a entrenar, te va a dejar como nuevo. ¡Sí, vas a ver, mijo! ¡Te voy a dar un entrenamiento con tubo! ¡Vas a ver! ¡Julito! ¡Venga, chiquito! ¡Ándale, Julito! ¡Eso, vete! ¡Eso, eso, eso, mijo! ¡Eso, eso, acaríciale, mijo! A ver, dime si es rubia natural, o mañana venís. ¡Eso, eso! ¡Por abajo, por abajo, por abajo, mijo! ¡Eso, eso, vete! ¡Eso, eso, mijo! ¡Eso, eso, mijo! ¡Eso! ¡Eso, mijo! ¡Ah! No le pegues, no le pegues Acuérdate de los 500 mil dólares Ok, go! Dale Julito, dale, duro Julito Dale, sí, sí, vale más Ya ganamos, ya ganamos No, pero ganamos ¿Cómo es que ganamos? Yo voy a pasarle a tu pão brincante Te quiero, mi Julito, te admiro Ahora hay que preparar tu siguiente pelea Pero nunca entra en la pelea del adiós Sí, tú le dijiste adiós a 500 mil dólares Oh, mi Julito Oh, mi Dios La parodia La subas, la subas Ha sido un honor definitivamente trabajar con ustedes estos últimos meses del año 2002 Pero nos vemos en el 2003 Los esperamos el próximo año ¡Feliz Año Nuevo! Pues vamos a estar esperando ¡Feliz Año! Feliz Año ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! Parodia La parodia Parodia La parodia Parodia La parodia La parodia Parodia La parodia Parodia